840 dividido por 5. 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 5 multiplicado por el número más lejos, 8, pero no es más. 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más. Multiplado por 1 es 5, no es más. Subtracta. 8 menos 5 es 3. Next, 34. 5 multiplicado por 7 es más. Multiplado por 6 es 30, no es más. Subtracta. 34 menos 30 es 4. Next, 40. 5 multiplicado por 8 es 40, no es más. Subtracta. Next, no es más. No es más. Subtracta. 840 dividido por 5 es 168.